1, 2, 1, 2, 3 El viento sube tu cabello Me botan esos ojos bellos Me gusta el calor, de tu piel el color Y cómo me haces sentir Me gusta tu boquita, ese labio losito Y cómo me besas a mí Contigo quiero despertar, hacerlo después de fumar Ya no tengo na' que buscar, algo fuera de aquí Tú combinas con el mar, ese bikini se ve fenomenal No hay gravedad que me pueda elevar Me pones mala Aceleras dos mil latidos Es que me gusta todo de ti De tú a tu parte, ¿cuál he sido? Es que me gusta todo de ti Es que me gusta todo de ti Es que me gusta todo de ti Micro, dosi, rola, oxi Aceleras dos mil latidos Es que me gusta todo de ti Es que me gusta todo de ti De tú a tu parte, ¿cuál he sido? Es que me gusta todo de ti Por ti, por ti, todo de ti Es que me gusta todo de ti Por ti, todo de ti Es que me gusta todo de ti No quiero despertar, hacerlo después de fumar No tengo na' todo No quiero despertar, hacerlo después de ti